Yo sé que el tiempo pasa y esto no es lo que esperabas Que lo que resta de mí solo es olor en tu cama Tú me intentaste seducir pero yo corro como impala La directriz estaba clara, tuve mil minutos de fama Y se notaba Y querías hacerlo, en ese momento éramos eternos Y querías hacerlo, no era tarde para resolverlo Y querías hacerlo Y querías hacerlo, no era tarde para resolverlo Y querías hacerlo, no era tarde para resolverlo Esa es sinestesia, me sienta muy bien Dime si lo que buscas es lo que encontré Cuántas me dan canciones, lo que sé Me veo tan fino, lo ubico en mi mente Loco de amor como un ser Leo tus señales, la entiendo al fin Un secreto entre cien claves Y en otro está la llave Y querías hacerlo, no era tarde para resolverlo Y querías hacerlo, no era tarde para resolverlo Y querías hacerlo, no era tarde para resolverlo Y querías hacerlo Gracias.